Bien, Champagne de la Moda. Esto es una pequeña empresa aquí en la casa de la Champagne, situada en la Cote Blanc, en la famosa ladera de los blancos. Y entre todos los pueblos más importantes, en Bessarty, Suboyer, es una de las zonas de Cretamicacia, donde el suelo es calcura y donde le da a los vinos una elegancia diferente. Es un blanco de blanco, una blanca de vino blanco y demás blancas, que hace Champagne, desarrollé 100% de diferentes parcelas.